No se trata de velocidad, sino resistencia, pa' lograr lo que se quiere Por eso dale mueve, mueve las caderas, vamos a gozar la vida en lo que la suerte llega Por eso dale mueve, saca de los temores, no te quejes tanto y no me llores Y para que vengan tiempos mejores Se suenen, suenen los tambores, que cuando suena se pula en el alma y los corazones Se suenen, suenen los tambores, para que tengan alegría y se lleven los dolores Mala, 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 mala y peligrosa, tiene una mirada sensual y una carita hermosa Y ella es mala, 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 mala y peligrosa Jujel que vive segura de sí misma es toda una diosa Un beso tuyo, no es como mis labios enloquecen Pero tu orgullo, nota que mi cuerpo se estremece